En este momento, mi mayor preocupación es que me lo anotaron, me lo encuestaron. Es la que toma esa decisión, viene para acá acompañada de estas personas y se lo lleve. Si yo lo dejo con ella, se me muere mi hijo, tomo la decisión, por eso yo lo interné. Tenía un millonario de las ocupaciones que estaban acá, todos los cuidaban. Definitivamente el caso de Chino Miranda sigue generando conmoción y dudas hasta el día de hoy. Varios medios de comunicación estuvieron denunciando la salida de Chino Miranda del centro de rehabilitación donde se encontraba, pues aparentemente vivía bajo condiciones precarias. Presidenta, vicepresidenta, por favor ayúdenme. Es por eso que recientemente su madre, doña Alcira Pérez, se encargó de compartir un mensaje muy desesperado al gobierno de su país, suplicando entonces que le brinden su ayuda para encontrar a su hijo. No sé dónde está y él necesita tener un tratamiento. Visiblemente afectada y preocupada, la mujer aseguró no tener idea del paradero del cantante. Y negó todas las informaciones sobre el supuesto mal estado de su hijo durante su estancia en la conocida clínica Tía Panchita. Se lo llevaron de manera injusta, que no estoy de acuerdo porque yo soy la mamá de Jesús. Además, en este video, doña Alcira hace hincapié en que a su hijo se lo llevaron de dicho centro de rehabilitación a la fuerza y sin su permiso. Pues Alcira describió entonces cómo fueron realmente los hechos y cómo saltaron su papel de madre y cuidadora. Soy la que lo cuida y la que tiene la potestad de decidir hacia dónde va mi hijo. Con la voz entrecortada, entonces, vimos cómo la madre de Chino Miranda pidió por favor que se le informe al respecto para que su hijo pueda además retomar su tratamiento y seguir el camino a la mejoría sin recaer en nada. Quiero saber dónde está y hablar con él y estar con él. Mientras que por su parte, el centro de rehabilitación se encargó de compartir un escrito defendiendo su trabajo con el artista, a quien aseguraron estaba tratando con el mejor cuidado y que estaba mejorando. Después de que se desataran muchas dudas sobre el estado de Chino Miranda y su paradero, fue el propio cantante el que decidió romper el silencio y reaparecer en las redes sociales, donde se publicó un video en el que él mismo cuenta de propia voz en qué situación se encuentra. Vimos a un Chino Miranda visiblemente animado, saludando a sus fanáticos y asegurando encontrarse mejor que nunca, justamente ahora que salió de Tía Panchita. El intérprete también contó que finalmente se encuentra en un centro privado en la zona de la Alta Florida, en Caracas, donde le están cuidando como debe ser y en el que asegura se está sintiendo muy bien atendido. Sin embargo, pese a todas estas declaraciones, lo cierto es que el caso de Chino Miranda está bastante complejo. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.